Dictan prisión preventiva de oficio para Sosa por tres delitos Un juez de control del Estado de México dictó prisión preventiva oficiosa contra Gerardo SC, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dentro de la causa penal 263-2020, en la que le imputan los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada. De acuerdo con medios de comunicación nacionales, la Fiscalía General de la República lo acusa, junto con algunos cómplices, de desviar más de 58.2 millones de pesos durante siete años a través de tres empresas fantasmas que, a su vez, triangularon dicho capital a contabilidad del siglo XXI Pachuca SC, firma vinculada al ex-rector. Además, señala la dependencia federal, distribuía los recursos por medio de la compañía Eficiencia de Negocios y Asociados que presidía Juan Manuel Hernández Galloso. En tanto, el juez determinó que el propio Hernández Galloso, María Luisa Montalbo Sierra y María Cruz Campos permanecerán en prisión en el penal de máxima seguridad del altiplano hasta que se resuelva su situación jurídica. La defensa de dichos imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para determinar si son vinculados a proceso lo que fue concedido. Se dará continuidad al caso el sábado a las 16 horas. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.